Este viernes 14 de junio se realizó una entrega gratuita de árboles en las instalaciones de la finca municipal. Desde horas tempranas las personas llegaron para llevarse árboles de varias especies para sembrarlos en propiedades cerca de ríos o quebradas. Una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de Pérez Celedón y la Fundación Sembrando Agua. Nosotros convocamos a las 8 de la mañana y a las 6 y media ya había gente aquí. O sea que fue un turno completo, una fiesta hoy de celebración del Día del Árbol. Más de 120 personas tenemos anotadas ahora como a las 10 de la mañana que ya se hicieron hoy. Usted puede ver ya solamente hay dos variedades o tres variedades, toda la gente se las llevó, gloria a Dios. Ahora lo que esperamos es que esas personas que se llevaron los arbolitos los siembren debidamente, les den seguimiento, sean los padrinos de esos arbolitos y eso todo en pro del ambiente de nuestro cantón. Entonces tanto la Fundación como la Municipalidad de manera coordinada estamos trayendo arbolitos para el disfrute de nosotros y cuidar el ambiente. Teníamos Sotacaballo, Robles Sabana, Cortés Amarilla, Javillos, Ronron, Cenízaro, Guanacastes, Robles Sabana, y este ceduro amargo, ¿verdad? Y ya todos cada vez se fueron, solamente nos queda por el momento cenízaro y ceduro amargo, todo lo demás ya se fue. Sí, estamos muy satisfechos definitivamente con toda esa gran participación porque hay gente de todo el cantón que nos ha venido a retirar los árboles. Sí, principalmente, digamos, la misión de nosotros es sembrar agua, entonces que los siembren en lugares adecuados, además que estos árboles son gratuitos, no son para la venta, entonces eso es muy importante que la gente lo sepa, entonces para que les den un buen uso y que no esperen mucho para sembrarlos, que no esperen que los árboles se pongan mallados ahí, ¿verdad? sino que de una vez llegara a sembrarlos. Las personas que asistieron destacaron la importancia de una iniciativa de este calibre. Parte de una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Tanto como padres en nuestras comunidades también, ¿verdad? Que tenemos algún notecito, una propiedad, ¿verdad? Y yo creo que en esos tiempos de tanta situación, ¿verdad? A nivel mundial de contaminación, lo que está pasando con las lluvias ahorita, es importante todo esto, ¿verdad? La parte de sembrar, de reforestar, de ayudar al medio ambiente, ¿verdad? Y así que felicito muy bien, porque bueno, llegué un poquito y ya había un montón de tipos, ¿verdad? Ya ahora pues, pero aún así creo que es bonito, creo que hay que apoyar también esas causas, ¿verdad? Entonces ahorita está en hora de almuerzo, me vine en carrera. Muy buena, muy buena, porque tenemos que reforestar, hay muchas áreas que necesitan reforestación y en eso estamos. Van para la comunidad del Tuiz, una propiedad que tengo ahí, estamos reforestando. Una iniciativa que busca la protección del medio ambiente.